¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial tremendo Zasca de Vicente Valles a Jorge Javier Vázquez. Atentos porque para los que no lo sepan, Vicente Valles, el presentador de Antena 3 Noticias 2, fue el invitado del hormiguero del programa de Pablo Motos y ha levantado todas las audiencias posibles en el primetime de Antena 3, en el horario de máxima audiencia, consiguiendo casi 3.700.000 espectadores con un 20% de cuota. Digamos que la entrevista fue muy amena, la gente la siguió muchísimo también en redes sociales y la cosa está en lo que ha sucedido con Vicente. Digamos que ha sido tal el éxito de audiencia que uno de los deseos de Jorge Javier Vázquez durante todo el día no se ha cumplido. Jorge Javier estuvo desde que empezó Salome hasta que terminó promocionando la novela turca Love is in the Air. Vaya nombre, porque ese nombre realmente se lo ha puesto Mediaset, pero bueno. Una novela que ha sido un absoluto fracaso en el horario de máxima audiencia de Telecinco con apenas 1.300.000 espectadores y un 7% de cuota, siendo la última opción de las cadenas principales detrás de Antena 3 y detrás de la primera cadena y consiguiendo también arrastrar a mínimo a la película Pretty Woman que mirad que tiene un historial de éxito tremendo que ya se ha repuesto 36 veces, casi siempre liderando y al final la película solo sacó 1.100.000 espectadores y un 9%. Ha sido tal el descalabro que a Mediaset la jugada de poner una novela turca en la noche se le va, vamos a decir, complicar bastante porque pretenden poner esta novela de lunes a miércoles siguiendo un poco la escena de lo que está haciendo Antena 3 con la serie Mujer y con la serie Mi Hija, que están siendo un absoluto éxito. Digamos que Mujer, para que os hagáis una idea, casi consigue un 19% de cuota y 2.400.000 espectadores. Y es que las novelas siempre han gustado muchísimo en España y hay como una obsesión a esconder esto, ¿no? Televisión Española triunfó durante décadas con las novelas mexicanas en la tarde con cuotas de casi el 40% en algunos momentos y luego se quitaron casi por, vamos a decir, por intereses de los que gobernaban, más que por la realidad de audiencia. Fue cuando empezó Sálame a funcionar y siempre estaría diciendo que tenían que volver las novelas a las tardes de la primera. Yo ya sé que hay novelas españolas, pero no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, tienen más producción, tienen más guión, más capítulos y es otra manera de funcionar. Además se podían estirar hasta las seis y media, siete, sin problemas. Y ahora se están haciendo tres series distintas para compensar la pérdida de las novelas mexicanas. Es una cosa que dejo aquí en este vídeo porque es una cosa que yo creo que no paro de escuchar en muchas ocasiones. Eso sí, pensar en los costos de estas novelas que eran súper baratas, eran muy baratas y ahora se está gastando casi cinco veces más para hacer estas tres series, ¿no? Eso para que nos demos cuenta hasta qué punto los gobernantes se equivocan dicen que es calidad y yo lo llamo tirar el dinero, ¿no? Pero bueno, dicho esto, tenemos que decir que la entrevista a Vicente ha arrasado, entre otras cosas, porque se ha metido en temas que la gente tenía mucho interés, ¿no? Por ejemplo, hablando de cómo se siente ser siempre el centro de las redes sociales porque la gente le critica mucho, le pasa un poco como a Ana Rosa Quintana, en el que sea crítico con Sánchez y con el Coletas, ¿no? Yo creo que la frase que resume mejor la entrevista de Vicente Vallés fue que hay muchos problemas en España como para preocuparse de lo que hablan los periodistas y es que todo esto vino a raíz de la pregunta de Pablo Motos por la relación con Iglesias que se ha metido en más de una ocasión faltando el respeto a Vicente y yo entiendo que si empezamos a normalizar eso, mal vamos, ¿no? Porque este es un país serio y no se puede permitir que determinados personajes intenten menospreciar la labor, sobre todo periodística de Vicente que yo creo que es intachable porque ha estado en todos los medios ha demostrado su profesionalidad, por mucho que diga y es uno de los mejores presentadores que tenemos de informativos ahora mismo y mirad que yo soy fan de televisión española más que de Antena 3 pero las cosas como son y él cuando trabajó en el 24 horas fue uno de los mejores presentadores que tuvo la noche, ¿no? No sé, vosotros qué pensáis de Vicente Vallés qué pensáis del horror de audiencias de Telecinco qué pensáis del tiempo que ha perdido Sálvame que prácticamente estuvo las 5 horas de Sálvame con Jorge Javier promocionando la novela turca para al final sacar ese 7% al final una vez más la calidad está ganando a Telebasura y por cierto también Televisión Española está arrasando subiendo de cuota de pantalla día a día con su programación normal con sus mañanas, con la hora de la 1, con sus novelas por la tarde y también con el concurso del Cazador que cada día está consolidándose ya más en el 8% La verdad es que si lo pensamos bien Antena 3 ha tenido mucha suerte porque las novelas turcas que le están funcionando lo hacen de chiripa en el sentido de que decidieron apostar por estas series por la noche porque tenían tal problema de dinero que no tenían otra opción, ¿no? o sea, digamos que la programación de Antena 3 es mucho más cara ya lo hemos comentado alguna vez los concursos, los derechos de los concursos las series, todo lo que hace por la tarde es como 5 veces más caro que un Sálvame para Mediaset entonces no pueden invertir el mismo dinero por las noches que Telecinco por ejemplo entonces decidieron coger estas novelas que las tenían compradas para Nova y les ha ido tan bien que han alucinado vamos a decir que la audiencia de Antena 3 es más volátil que la de Telecinco cuando el otro día hablábamos del fracaso de audiencia que había sido Emma García con Viva la Vida ese especial de la nieve, del sábado que solo consiguió un 8% es que Telecinco tiene a un público muy mal acostumbrado a no ver especiales informativos a no ver nada que sea, vamos a decir, importante para el país solo quieren cotilleo, solo quieren realities, nada más y eso se está demostrando en las audiencias de su novela Love in the Air un 7% de audiencia, yo creo que hacía muchísimos años que Telecinco sacaba esos datos en horario de máxima audiencia y lo mismo digo al revés, o sea, que las series turcas en Antena 3 saquen una media 18% hacía muchos años que Antena 3 no veía otra porque ni sus series, sus famosas series que tienen tanto prestigio consiguen esos datos, o sea, normalmente consiguen su estreno un 14, un 15 y luego se desinflan en un 8 y un 9 y tienen que cancelarlo cuanto antes porque son pérdidas, ¿no? Otra cosa también es Televisión Española que está un poco entre ambas digamos que cuando hay especiales informativos la gente elige la primera cadena y luego cuando tienen que poner una novela o una serie pues hay un poco de todo, ¿no? pero Telecinco no, Telecinco solo quieren cotilleo y realities y eso a la larga todo el mundo sabe que le va a dar muchos problemas cuando Salme no funcione, Telecinco lo va a tener muy, muy, muy difícil muy difícil y por más que lo intenten retrasar, tarde o temprano va a pasar van a tener que hacer cambios en la programación, ir acostumbrando al espectador poco a poco a un cambio de contenido porque si no el futuro de Mediaset va a ser muy negro si no de pago porque todo es capaz en la vida, ¿no? Vosotros qué pensáis de todo esto, qué pensáis de las novelas turcas qué pensáis de Vicente Vallés, de cómo ha hecho sombra la petición de Jorge Javier Vázquez para ver esa novela y qué pensáis de ese empeño de Salame para que viéramos la serie que hubo un momento que ya ha cansado a los espectadores porque cada dos por tres estaban con la sintonía y con los anuncios de que había que ver esa serie, ¿no? En pantalla, incluso hay veces que en la pantalla había dos anuncios de lo mismo en fin, comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y muchísimas gracias de corazón por estar ahí y compartir vídeo para que sepan estas cosas nos vemos, chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios y en EscalenaJoblog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.